Bueno, pues Pablo, tío, ha merecido la pena celebrar tu cumpleaños, más que la celebración de Argentina. Pero que... Gracias, tío, gracias por contar conmigo para un privado. Nos hemos pasado espectaculares. Le preguntamos a tu gente. Vamos a le preguntar a qué dicen. ¡Cómo se le ha pasado a la gente! ¡Grande, Pablo! ¡Grande, gente! ¡El humor es medicina, tío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!